y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día hoy veremos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar hablando un poquito referente sobre el evento la interfaz especial que vamos a tener disponible para el día de mañana obviamente donde nos van a estar trayendo algunas recompensas gratis actualmente para las personas que no sepan esta temática como ustedes lo pueden ver por acá obviamente tenemos el icono donde nos especifican que en 11 horas con 55 minutos y unos cuantos de segundos vamos a tener liberado lo que sería una nueva interfaz y de hecho si le damos clic por acá nos especifica nuevamente algunas de las temáticas de recompensas que vamos a tener disponible gratis como lo sería este mote KO al lado también vamos a tener las voces obviamente vamos a tener la skin versión femenina que está bastante facerita más adelante la estaremos viendo y entre muchas más cositas en este vídeo obviamente les voy a estar liberando este evento para estar mirando un poquito lo que sería la temática y junto con esto vamos a estar viendo algunas otras recompensas gratis que vamos a tener disponible para nuestro servidor primero que todo antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se esperan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de free fire primero que todo chicos obviamente les voy a estar liberando en lo que sería este evento y aquí actualmente en este otro servidor donde me encuentro voy a tener un acceso previo a lo que sería esto de hecho como ustedes lo pueden ver por ahí 22 días va a estar durando en lo que sería el evento obviamente que vamos a tener disponible de hecho si yo le doy en entrar ojito con esto ojo uy no se especifican varias cositas que obviamente tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar entrando en lo que sería esta interfaz a ver vamos a mirar por acá tenemos una recompensa de inicio de sesión primero que todo vamos a tener disponible obviamente lo que sería este mote chicos que se llama cabala obviamente sólo por nosotros estar iniciando sesión lo vamos a estar obteniendo a mí en lo personal me gusta bastante lo que sería el mote vamos a ponerlo de hecho para acá en la lista de deseos porque si lo quiero estar obteniendo ahí está más o menos para que ustedes vean la temática del mote es un mote bastante sencillito pero tiene muy buena animación de pronto para hacerla por ahí en las partidas obviamente a la hora de que bajemos un enemigo junto con estos chicos en esta interfaz especial también podemos estar viendo como las reglas o más o menos cómo va a ser la temática obviamente de lo que sería este evento actualmente no se especifican los tickets del caos se pueden obtener y completas tareas y tareas diarias o si juegas partidas obviamente de estos tickets se refieren a estos de por acá tickets del caos que he hecho por acá también nos especifican cómo los vamos a estar obteniendo donde nos dicen que los tokens se pueden ser usados para canjear recompensas tenemos un método de adquirir tanto en lo que serían las misiones vamos a tenerlo en duelo escuadras clasificatoria en battle royal obviamente también clasificatoria y creo que obviamente también lo que sería clásico al igual de esto nos especificamos a los tickets del caos en el evento del caos que quiera que ocurra durante las partidas obviamente en la votación que nos especificaron en el whatsapp free fire nosotros vamos a obviamente estar votando nosotros podemos conseguir muchísimos tokens entre más votemos obviamente el evento se va a estar dando más a cabo en lo que serían las partidas según lo que nos especifican también por acá nos dicen independientemente de la opción por la que votaste o las rondas en la que votaste entre más tickets del caos destines para esto más recompensas de progreso se obtendrán y obviamente esas recompensas de progreso son las recompensas para estar obteniendo la skin versión femenina para que más o menos ustedes lo vean por ahí por ahí tenemos más cositas de hecho ustedes pueden leer todo esto si quiere pausen el vídeo para que lean obviamente lo que sería esto yo les especifique como lo más importante el número 5 nos especifican cada evento del caos ocasionará una cierta cantidad de cambios en las partidas así que elijan con cuidado y decide con tus tan valiosos votos ojo con esto para que más o menos ustedes vean por ahí en si el evento chicos nosotros vamos a tener que estar votando para estar obteniendo recompensas de hecho en las recompensas del progreso como lo pueden ver por acá obviamente va a ser el emote que este no sé por qué sale por ahí si no lo van a estar dando por acá en inicio de sesión junto con esto vamos a tener disponible también lo que serían las voces chicos para que más o menos lo vean por ahí junto con esto lo que sería el aspecto femenino chicos para que más o menos ustedes lo vean por ahí que más adelante lo estaremos viendo aunque por ahí se los paso a especificar obviamente de una forma mucho rápida pues está bastante bueno lo que sería este aspecto y en sí este sería más o menos el evento como se los digo vamos a tener que estar recolectando tokens para estar votando por periodos de eventos que podamos tener en las partidas y así estar desbloqueando diferentes recompensas para que más o menos ustedes tomen en cuenta en lo que sería esta temática junto con esto chicos aparte de esto vamos a tener más recompensas que de hecho por acá tenemos disponible también lo que sería un calendario de eventos con lo que sería esta temática del caos donde nos especifican todas las recompensas que vamos a tener completamente gratis que yo ya les había subido un vídeo especificándoles esto pero nuevamente por acá se los paso a especificar actualmente chicos ya tenemos eventos llevándose en a cabo con lo que sería esta temática tanto lo que sería el evento para estar obteniendo lo que sería el personaje raiden que obviamente sólo por nosotros estar iniciando sesión lo vamos a estar obteniendo de hecho vamos a reclamarlo por acá rápidamente ahí está más o menos para que ustedes vean un personaje bastante bien de hecho vamos a descargar obviamente lo que sería la animación creo que también viene con el paquete de lujo porque a la hora de nosotros estarnoslo equipando viene efectivamente con lo que sería el paquete de lujo como ustedes lo pueden ver por ahí y al igual de esto tenemos mira los rediseños que obviamente nos van a estar dando a probar el rediseño del personaje santino que la habilidad esta cambió bastante bien y a mí en lo personal me gustó lo que sería la temática obviamente no lo van a estar dando de prueba por siete días pero creo que la gran mayoría lo debe tener porque se lo han regalado varias veces y al igual de esto si jugamos una partida con él nos van a estar dando estas cajitas de arma para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta pero aparte de esto chicos según en el calendario de eventos vamos a tener muchos más eventos obviamente con recompensas gratis que de hecho también me encargado de conseguirles algunas de estas recompensas como lo sería el caos que sería la música del lobby y actualmente tenemos disponible obviamente en el juego junto con esto tenemos disponible el jeep malicia interior ojo con este jeep que está bastante facherito y a mí en lo personal me gusta mucho lo que sería la temática estos van a estar llegando al transcurrir de este evento no van a estar disponibles a partir del día de mañana sino que se van a ir liberando obviamente también vamos a tener disponible lo que sería la o susurro infernal ojo con esta la voz está bastante facherita también lo personal me gusta bastante lo que sería la temática también tenemos disponible obviamente lo que sería el emote este que ya lo habíamos visto que nos lo van a estar dando por iniciar sesión al igual de esto tenemos un maquillaje por acá que obviamente lo podemos estar equipando en ambos géneros y así se estaría viendo en el personaje femenino para que más o menos lo vean por ahí les estaría dando también en el personaje masculino para que más o menos lo tomen en cuenta ustedes por ahí junto con esto chicos tenemos para que obviamente también lo que serían paquetes de voces con la temática del caos que actualmente ya se las había especificado anteriormente y de hecho nuevamente por ahí se las paso a especificar por qué tan serio que llueva el caos hora de volverse loco atrápame si puedes hagamos que esto explote qué opinan ustedes referentes sobre esto también tenemos obviamente lo que sería la versión femenina que es el aspecto gratis que vamos a estar obteniendo lo que sería este evento a mí en lo personal me gusta bastante lo que sería esta skin no sé ustedes qué opinan referentes sobre esto vamos a ponerla por ahí obviamente en la lista de deseo también porque si está bastante facherita la skin versión masculina obviamente que sería la contraparte de la que nos van a estar dando esta sí creo que va a estar llegando en algún evento de diamantes pero igualmente por acá se las paso a especificar para que ustedes tomen en cuenta lo que sería la temática tenemos varios ítems obviamente con lo que sería esta temática del caos que van a estar llegando muy próximamente en el juego igualmente chicos esta sería más o menos la temática del evento la interfaz especial que vamos a tener disponible a partir del día de mañana quiero que me comenten ustedes acá abajo qué opinan referentes sobre esto obviamente para el día de mañana también les estaré sacando un vídeo para que ustedes puedan completar este evento mucho más fácil y rápido ya saben nuevamente chicos si el vídeo se les gustó apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se esperan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire